Radio TV punto MX presenta de las pasarelas o sea recién desempacado y creo que todavía con algo de jet lag está nada menos que alguien que es un profesional para profesionales alguien que es el la imagen y el vocero nada menos que de la marca 3m que es para profesionales como estas jonathan más aquí está con nosotros y efectivamente con un poco de jet lag pero bueno aquí andamos que bárbaro porque te la vives entre Europa, México y pues también estuviste recientemente en Nueva York si digo realmente es como mis dos bases fijas es Europa y México y siempre brinco a Nueva York a trabajar bien sea Fashion Week, bien sea atender clientes o editorial Oye y ahora estuviste en la reciente edición de lo que es Winter 17 de Fashion Week en Nueva York y que fue, me gustaría que nos platicaras un poco de la experiencia, bueno también lo que cuáles son, vamos a que des un previo de lo que veremos la próxima temporada en los tratamientos, bueno obviamente empeinados y ya después hablaremos de lo que son tratamientos para que ustedes lo vean, ¿en qué desfiles estuviste trabajando? Estuve en base, o sea, toda la semana, pero los más importantes, Carolina Herrera Oscar de la Renta, Aris Anolivia, fueron como los más significativos Marquesa, en fin, entre otros Ok, y entonces ¿qué va a haber para la próxima temporada? Va a haber, las inspiraciones son los años 90 que ya venimos arrasando un poquito desde esa temporada que estamos ahora Sí Nosotros vamos a una temporada adelantados, ¿no? Entonces ahora estamos jugando con los 70 y 90 y para el próximo invierno viene 90, puro y duro Entonces son cabellos, por un lado, sigue ese aire medio romántico, medio Messi pero más contenido, no tan despeinado y por otro lado regresan los cabellos lacios, los cabellos como mucho más pulidos, con mucho más brillo ese aspecto con un cabello más sano incluso, ¿no? Más ladylike, ¿no? Como más puesto, más, una mujer como más linda, más bonita no tan salvaje o tan natural como hemos visto hasta ahora Generalmente como en otoño e invierno se da, que el peinado se da mucho más cuidado, ¿no? O sea, como que sea mucho más, más concreto por decirlo de alguna forma Más concreto y más sostenido, también tiene que ver con la ropa O sea, en verano vamos con mucho más ligeros En invierno llevamos mucho abrigo, más cuellos y eso quiere decir también que el pelo estorbaría, ¿no? Si tú llevas una bufanda o un abrigo Digo, aquí en México no lo usamos tanto pero en otros países sabes que el frío está fuerte Sí, claro Entonces, como sombreros, necesitamos que el look sea como mucho más limpio para que no compita con la ropa Ah, ok, perfecto Entonces, eso es lo que vamos a... Bueno, más bien, ustedes van a ver Bueno, vamos a ver Y afortunadamente yo creo que una de las enormes ventajas que tienen como mujeres es poder aliarse de una marca que pues prácticamente te facilita mucho que tengas el mejor peinado O sea, que sea una herramienta Cuando pensamos en herramientas pensamos siempre en la sacadora, ¿no? O en la tenaza Sí El producto también es una herramienta, ¿no? Así como en nuestras manos Claro Entonces, en mi caso, por ejemplo, que me dedico y vivo Para ello es importante tener las herramientas físicas como tal Pero también, o sea, un buen producto que me sirva para poder realizar Pues esos diseños que creo, ¿no? En este caso, en el cabello Y por esa razón, pues obviamente ya a lo largo de ocho años Vamos a ocho años Para ocho años Mi relación más larga Bueno, así pasa, ¿no? Cuando te encanta un producto Esa es una de las cualidades Y yo creo que la experiencia, digo, por lo menos de las amigas que han usado 3M Me han dicho que, pues, con un poquito de asesoría de quien les cuida el cabello en el salón Pues lógicamente han logrado conservar el look Y no han tenido que estar yendo Porque muchas veces no pueden estar yendo a diario Si, las peinen no pueden Por cuestiones Por tiempos, en fin Por económica, por lo que sea Pero entonces También se vale, ¿no? Entonces Para esta temporada ¿Qué es lo que recomiendas Conforme a lo que En la línea Que la línea les permite para que puedan tener un cabello como más libre? Mira, ahora por ejemplo Lo contrario de lo que estás hablando Exacto Ahora nos vamos, digamos, a Al mes de septiembre del año pasado Que fue lo que trabajamos en Fashion Week Que es lo que vamos a estar consumiendo, por así decirlo, este verano Ajá Son cabellos con un poquito más de textura Entonces vamos a trabajar también muchas de las trenzas Sé que para nosotros es algo muy nuestro, no muy mexicano Y no le damos tanta importancia Pero en el mundo de la moda y a nivel internacional Bueno, se vuelven locos con las trenzas Sí, que curiosamente Aquí, aquí, si lo que mencionas es muy cierto Porque las trenzas, o sea, durante mucho tiempo Yo me acuerdo Todas las amigas en la escuela Traían trenza y lo que quería Y ahora lo que menos quieren es usar una trenza Pero en todas las trenzas París Milán Londres Nueva York Es trenza Muchas de las portadas Sí, en editoriales Que hago en grandes revistas Hago trenzas, ¿no? Y es curioso cuando trabajo en el extranjero Claro, y además en países que no hablo hispana Pues ellos creen que soy mexicano, ¿no? Vengo de México Y el acento, o sea, ¿cómo? No, claro, pero no entienden ahora sí Sí, claro Entonces México, bueno, trenzas, ¿no? Me piden así como si yo estuviera en Acapulco todo el día Trenzando Pero no, bueno, fuera de bromas La verdad es que la trenza es algo que viene muchísimo esta temporada Y para ello, por ejemplo, te puedes ayudar A ver, entonces Vamos a agarrar a lanzar Puedes aplicar un poco de mousse para preparar antes de Acá está el mousse De secarlo De esta forma te da un poquito más de estructura Y este es extra firme, ¿no? Este es extra, pero es flexible O sea, es una aplicación que no te va a quedar El otro día daba unos cursos y decíamos No es el mousse tipo ochentero Que ahí te quedaba duro y no había forma de moverlo Claro Es un mousse que puedes aplicarlo para crear rizos Para secar, si quieres, con cepillo No hay problema Puedes, simplemente para dar esa textura como medio wave Como ese beach wave Sin ningún tipo de problema O utilizarlo para, como en este caso Trenzar Ok Y que el cabello quede más sostenido Ok O sea, ese es un buen producto También, por ejemplo, hay el óleo Que veo que por aquí no... Oye, el que me dicen que es maravilloso es este Este es de mis preferidos Es el de Thermal Creations Es un protector térmico Que lo debería usar todo el mundo Que utilice herramientas térmicas Claro Y prácticamente casi todo el mundo se seca el cabello Sobre todo las mujeres Sí, sí, sí Entonces, hay muchas veces que la gente está secando el cabello Sin cepillos Y cree que eso no Pues no tiene ningún riesgo No deja de ser aire caliente Por consecuencia, puede deshidratar el cabello Y generar después, pues bueno Freeze, resequedad O incluso otros problemas Claro Por supuesto, si encima usamos tenaza o plancha O sea, es más que obligatorio Entonces, el cambio es drástico Cuando uno se plancha prácticamente a diario Con protector o sin protector O sea, es otra cosa Oye, ¿qué es lo que les preocupa en esta temporada A todas en cuestión de cabello? O sea, un factor, digo, cada una tiene una cualidad O un detalle que tiene que cuidar en el peinado o en el cabello Pero, ¿cuál es como que lo que tú has notado? Que dices, híjole, este Es por la temporada Por la humedad Sí, aquí, exacto Aquí, en este caso, en verano O sea, por el tipo de los El aire caliente Deshidrata mucho más el cabello Por consecuencia, también creamos más freeze Y luego en México tenemos Además de ello Ese verano húmedo en las tardes Pero seco en la mañana, ¿no? Porque nos llueve todas las tardes Entonces genera esa humedad Y se confunde todo ese freeze todo el día Ok Si no es porque está deshidratado por el calor Es después por la humedad Que no nos deja que se acomode Entonces, para ello, por ejemplo Lo ideal son ese tipo de aceites Como el uso óleo Que tiene, o sea, son seis aceites esenciales Lo que hacen es Generan, o sea, encapsulan la hidratación Y evita que el cabello La parte externa Que son como una escama de pescado, siempre digo Es cuando abre en busca de la humedad Cuando está deshidratado Y lo que queda es ese como efecto velcro No ese freeze En el caso del aceite lo que hacen es sellarnos Y evitar ese tipo de problemas, ¿no? Esos como pelitos que luego salen volando Sí, claro O esas cosas como Ese look desagradable como seco Sí, que Como pastoso, ¿no? Sí, pastoso O tal cual como paja O sea, parece Paja que queda seco Oye, y en el caso del aceite Les ayuda O sea, no es solamente un efecto cosmético Obviamente también ayuda Para que lo están nutriendo Exacto, es un tratamiento O sea, aparte como tú bien dices Es la parte externa Sí Que aporta el brillo Y la sedosidad Realmente es un treatment No es solo una Como un tipo como el spray Que es algo que simplemente es externo ¿No? Como para darle estilo En este caso, o sea Aparte lo puedes utilizar también Pre y post Quiere decir Lo puedes aplicar antes del lavado Como tratamiento Después del lavado Como protector térmico Además del de Thermal Porque lo que hace es Aumenta la temperatura Y bueno Encapsula Entonces evita que El calor de las planchas O las secadoras Penetre En el cabello En la parte más interna Y así no No se deshidrate ¿No? No pierda la hidratación Que hemos aportado con el shampoo O con las mascarillas Y por supuesto Sirve como un óleo normal Entrepeinado Solo para hidratar Como tú decías Parte cosmética Solo para dar ese toque Claro De brillo Al cabello Pues entonces Eso Y El gel En este caso También fijación extrema Este cuando lo recomiendas Este por ejemplo A la temporada que vamos ahora Que además Los looks Wet look Están muy de moda Cosa también viene En el siguiente invierno Que olvidé decirlo Si que es muy chistoso Si El wet look en invierno Imagínate todo el glamour Y de repente Traer el wet look Como que Pero hablábamos un poco De ese cabello sostenido En todo lo que están jugando ahora O jugamos Los que creamos Estas cosas Es como El wet look solo en la raíz Y el resto va natural En fin Son juegos de texturas Entonces el gel Para eso El gel siempre se busca O se piensa en un gel En hombre La mujer como que No suele comprar No suele consumir un gel Porque no sabe como aplicarlo Entonces puedes aplicarlo Realmente para eso Simplemente la parte superior Retirar el cabello hacia atrás Y dejas ese efecto wet look O para cuando haces una ponytail O cuando quieres hacer Algún tipo de Te digo trenza O texturas Si no quieres ponerte el spray Y quieres que igualmente Se vea como más Con más brillo Y que quede un poquito más De fijación El gel es Es la solución Otra pregunta Que me han hecho es ¿Es válido usar Toda la línea O solamente Algunos de los tratamientos Por periodos Este Determinados? Ok Es válido usar Toda la línea La línea se puede mezclar O sea da igual que sea de Esta puede ser de hidratación Esta puede ser O sea de Para rizos Siempre y cuando Sean necesidades Que requiere tu cabello Ahí es un poco Donde vengo ya Con la segunda parte De la pregunta ¿No? Que tan bueno es O que si se acostumbra Al cabello lo típico ¿No? Mi cabello se acostumbró Sí porque eso dice No es que se acostumbre Si no Es como cuando tenemos Alguna enfermedad O tienes gripa Tomas paracetamol Llega un momento Que tu cuerpo ya está curado No necesita más paracetamol Claro Seguramente necesitarás Vitamina C para prevenir Claro Entonces en el caso del cabello Es lo mismo Yo estoy aplicando Un producto de hidratación Mi nivel de hidratación Ya es óptimo Por eso ya no Estoy notando una mejoría Porque ya no hay mejora Está perfecto Seguramente ahora requiero No sé Reconstrucción O algún tipo de reparación O daño Que no causado Termal Algo tengo que hacer Diferente Para seguir notando Que mi cabello está sano Y no se queda como estancado ¿No? En el sentido de la sensación Claro Ah entonces Eso es lo que tienen que checar Porque seguramente Como ya se les Volvió mucho más fácil El peinado Ya no tienen esta Complicación Piensan que no les está funcionando Claro Lo digo Aparte que te acostumbras ¿No? Como todo Uno se acostumbra y pierde A la buena vida Se pierde Es también escucharlo Siempre digo Hay que hablar un poquito Digo suena como de locos Pero el cabello te habla O sea te va a pedir No pues entonces Te pide hidratación No te pide O cuando lo típico De si es mejor Lavar un día sí Un día no Cada día También cada persona Es un mundo Entonces si tu cabello Se engrasa Al final del día Efectivamente hay que Lavarlo diario Si tu cabello aguanta Dos, tres días Sin que se vea sucio No lo laves diario Quiere decir Si no lo vas a deshidratar Oye ¿Y qué pasa por ejemplo En el caso De que el cabello Este sucio Bueno que no este sucio Pero igual El A nivel Olor O sea Como que sea como Más fuerte ¿No? Porque si he notado En algunas Este Que el cabello O sea Aunque lo traigan limpio O sea se lo traigan Lavar diario De repente Tiene Tiene un olor O sea no sé Si es el pH Exacto Ahí Ahí ya hablamos En la parte como Física química Esa parte del pH De cada persona Eso nos crea un tipo De olor De aroma Y en particular O sea en la parte Del cabello Lo que hablamos es Lo que es Es tipo Las glándulas sebáceas Son las que generan Como ese sebo Que es por así decir Esa lubricación Esa acondicionador natural Que si nosotros Tenemos un grado óptimo Quiere decir Que hay un equilibrio Lo que yo genero Es justo el nivel Que yo necesito Nunca se va a ver sucio Cuando un cabello Se ve graso O no se ve Pero huele a graso Es porque hay una discordancia Entre lo que yo estoy produciendo De sebo A lo que realmente yo necesito Y ahí que Tiene que poner más cuidado Hay que poner más cuidado Entonces generar Con un shampoo Por ejemplo De limpieza profunda Para que realmente Arrastre mucho más Que son shampoos Un poco más Con una limpieza Como ven dice Profunda Un poco más agresiva Por así decirlo Lo que hace es Arrastrar más en profundidad El fondo lípido De la capa de la piel Que a veces olvidamos Que el cuero que ha oído es piel Entonces lo que hace Es una limpieza Mucho más No tan general Mucho más precisa Para retirar Cualquier tipo de sedimentación Que puede quedar Porque a veces Lo que hacemos es Con prisas Nos lavamos la cabeza Sí O se deja en el producto Exacto Y lo que hacemos es Como ya no vemos espuma Creemos que ya no hay producto Lo que siempre recomiendo es Dar un buen masaje Con el shampoo Pero también estar Mucho más tiempo A la hora del enjuague O sea Enjuagar bien con agua Ya que estamos debajo De la regadera Disfrutarlo Claro Para retirar al completo El resto del producto Que pueda quedar de shampoo O incluso de productos Que hemos aplicado Con anterioridad Y se han ido quedando ahí Sin notarlo nosotros Ah pues entonces Ahí está un tip Que le está dando Nada menos que el experto De 3M Que pues obviamente Él vive al día a día Y obviamente Con muchos tipos de cabello Con o sea Con muchísimos Muchísimos O sea Entonces Él se la sabe de todas A todas Oigan Pero nada Jonathan Más Y pues 3M Tiene regalos Para ustedes ¿Cuántos paquetes son? A ver Para que no regarla Ah Cinco Cinco O sea Tenemos Cinco kits Para que ustedes Empiecen Si es que no conocen La línea Por favor Para que ustedes Empiecen ya A probarla Y sobre todo Vean lo fácil Que es peinarse Lo fácil Que es tener Un cabello hermoso Y puedan lucir Y sobre todo Con la asesoría De quienes atienden En el salón Al que van Seguramente van a lograr Que cada vez Su cabello Vea mucho Mucho mejor Entonces tenemos Cinco kits Para que nos digan Jonathan nos mencionó Tres Tres desfiles En los cuales Participó Bueno Estuvo en todas Bueno Prácticamente Pero mencionó Tres Digan tres Que estuvo En el Fashion Week De Winter 17 Apenas Hace como un mes Como un mes Pues no sé En que día vivo Ahora Si ya no sabe Pero bueno Casi como un mes Entonces para que ustedes Nos digan Y se lleven Ya saben El twitter es Ro Guión bajo Ro Guión bajo La buena vida Entonces para que ustedes Se lo lleven Preferentemente Alguien de la ciudad De México O en sus áreas Cercanas Y este Y obviamente También para que Retuiteen también La 3M Ya estamos Y las redes Ahí están Para que la puedan Ustedes hacer Ya Entonces tenemos Cinco kits Para que ustedes Se lo lleven No se lo pierdan Porque la verdad Está muy bueno Y no es por nada Pero las amigas Que han usado 3M Me han dicho Que es una maravilla Y que mejor Que alguien Que experto Que anda En las pasarelas Y en los principales Editoriales de moda Pues Jonathan más Que es A quien tenemos Ahora aquí Y pues que bueno Que viniste Y perdón Por el jet lag Perdón Pero pues Que le hacemos Hay que trabajar Hay que adaptarse Eso del cuerpo Rápido En dos días más Ya estoy más que adaptado Ah bueno Pero en cinco Me regreso al otro horario Entonces Así me la paso Bueno Qué mala vida Pero De eso se trata Que te la pases muy bien Y que mejor Entonces para esta temporada Y supongo que también Se pueden meter a la página De 3M.com MX Para que ustedes puedan Checar cuáles son los tips En caso de que tengan Alguna duda Con respecto al tipo De cabello Que ustedes tienen Y el tipo de producto Que tienen que usar Entonces ya está Bueno entonces Nos estamos viendo Y muchas gracias Por haber estado Una buena vida Y pues regresamos No se vayan ¡Gracias! ¡Gracias!